Hola a todos, mi nombre es Sebastián y estamos en el cuarto match entre LG Engine Rising contra Isurus Dark. Tenemos a LG Engine Rising de color morado en la parte inferior de Metalopolis y a Isurus Dark en la parte superior de color azul. Hemos visto ya unos cuantos juegos donde ambos jugadores han tomado la iniciativa por irse por Serling Banelings o por irse por Cucarachas como lo hizo Isurus Dark en el segundo match. Y que LG Engine Rising de muy buena manera, más que anticipar las Cucarachas ya que no escauteó a su oponente, se fue bien rápido por Banelings y pudo lograr hacer una detonación importante en la línea mineral. Destruyendo así como 5 drones en los primeros 5 minutos del juego aproximadamente. Así que vamos a ver que decisiones van a tomar en este juego, si es que van a ser parecidas, se van a ir por un juego más macro o más agresivo ya que los anteriores. Aquí viéndolo, Overlord descauteando en una posición muy obvia, el Closer de Metalopolis, lo más cerca para poder descautear. Como decía en otros mapas como en Shattered Temple no tenemos Closed Position como sería para LG Engine Rising en esta posición o para Isurus Dark en esta posición. Así que obviamente ambos jugadores tienen claro que su oponente está en el Cross Position. En este momento ya estamos viendo un gas para LG Engine Rising a punto de terminar, así que lo más probable es que veamos Speed Link. Y aquí estamos viendo la pool ya. Y para Isurus Dark estamos viendo la pool sin gas. No, ahora está el gas pero primero fue la pool, así que no creo que se vaya por Speed Link más que nada. Tal vez podamos ver un juego de cucarachas. Vamos a ver en este momento, aquí tenemos ya los 3 drones en el gas para el LG Engine Rising. Vamos a ver si es que tira 3 Isurus Dark. Ya los Overlord posicionándose en el mapa de manera de poder tener scauteado absolutamente todo. Y ahí tenemos 3 drones en el gas para Isurus Dark también. Y la pool ya terminando para ambos jugadores un poquito antes para Isurus Dark, ya que hizo la pool primero antes que el gas. Y aquí la tenemos. Lo más seguro es que no veamos exactamente aquí. Oh, tenemos una cámara de evolución. No me lo esperé, yo esperé que íbamos a irnos por una madriguera de cucarachas por parte de Isurus Dark. Y tenemos la queen en camino ya. Y aquí tenemos la queen en camino para LG Engine Rising. Y la Speed Link. La Speed para los Zerlings. Aquí tenemos ya la madriguera de cucarachas. Vamos a ver la pool que hizo anteriormente con el plus 1 de rango. Aquí está. Así que vamos a ver no un rush de cucarachas, pero un fuerte push de cucarachas con un plus 1 de ataque. Que le dio una ventaja bien importante en el match anterior cuando tuvo que enfrentarse en los combates con ese plus 1 de ataque. La Speed ya va en la mitad del research. Pero le falta todavía un para poder tener la lista. Y tenemos un Zerling de parte del G&G Rising recorriendo el mapa. Vamos a ver este overlord que va a lograr spotear a este Zerling. Y se va a dar cuenta que está entrando en este mismo momento en la base de Isurus Dark. Va a ser destruido aquí por la queen. Pero logra ver absolutamente todo, si es que no me equivoco. Veamos la visión del G&G Rising. Sí, logra ver la cámara de evolución, las cucarachas. Así que tiene noción de lo que está pasando en este juego. Por otra parte, el G&G Rising expandiéndose aquí. Aprovechando que su build no es tan heavy económicamente. Y dijo ya expandámonos y después nos vamos a cucarachas. Porque las cucarachas ya están a media construcción aquí en la madriguera. Y con la cámara de evolución sacando el plus 1 de ataque. Así que vamos jugadores por algo muy parecido. Simplemente los timing cambiaron. Ya que el timing de Isurus Dark fue mucho más rápido en cucarachas. Y todavía no se logra expandir. Vamos a ver aquí esa queen que va a ver a estos Zerlings. Estos Zerlings tratando de hacer un Surrounder en la queen. Ella está tratando de echar a este olor aquí para que no tuviera visión. Y llegan las cucarachas. Vamos a ver si logran salvar a esta queen. Sí, es salvada la queen. Queda muy poca HP. 18, 19. Ella se está curando en este momento. Vamos a ver si es que estas cucarachas de parte de Isurus Dark logran hacer algo de daño. Porque obviamente el G&G Rising sabe lo que se viene. Y va a tener 4 en camino en este mismo momento. Pero vienen 7 más para Dark. Así que tenemos 6 cucarachas. No, 10 cucarachas listas para dar contra 5 que tiene el G&G Rising y ni un Zerling. Así que ese Speed en cierto modo fue perdida. Ya que dijo mi oponente se está yendo a cucarachas. Si me queda un puro Speed Link no voy a poder hacer nada. Así que vamos a ver si es que el irse por Speed Link va a perjudicar al G&G Rising. Por ahora estamos viendo como los supplies son inferiores para él comparado a Isurus Dark que tiene 51. Y en este momento vienen las cucarachas de Isurus Dark. Se retiran. Ven que el G&G Rising tiene una cantidad importante. Son 13 cucarachas para Isurus Dark contra 7 de el G&G Rising. Pero todas no estaban acá. No estaban todas las de Dark. Así que obviamente no era lo mismo. Pero en este momento se aproximan casi todas las cucarachas de Dark. Estamos viendo que están trabajando en Spine Crawler que es cancelado. Vemos como destruye una cucaracha. No alcanza a llegar por la segunda. En este momento va a destruir la expansión natural. Vamos a ver si es que lo logra. Vienen las cucarachas de LG&G Rising en este momento en tratar de interceptar este ataque. Pero viene un micro acá de ambos jugadores tratando de rodearse. Vamos a ver como esa hatchery está muy baja en HP. Puede llegar a destruirla si quiere Isurus Dark. Pero se pone a combatir contra las cucarachas. Llegan unas 3 cucarachas por atrás en este momento que están atacando las hatchery. Pero para atacar las hatchery, para seguir combatiendo las cucarachas. Quedan muy pocas cucarachas para LG&G Rising. Ya que llegaron los reinforcement de Isurus Dark. Vemos que se va a destruir una de las cucarachas. Están dos muy debilitadas. Una, dos mueren ya. Queda una más muy debilitada. Cae la última y esta hatchery va a quedar anulada. Ya es destruida. Y aquí vemos como LG&G Rising le escribe a Isurus Dark. Vemos que las cucarachas de Isurus Dark están terminando de limpiar las unidades de Rising. Pero salen unos Zerling a intentar anular el ataque. Queda una cucaracha contra una. Pero sí, ambos jugadores con el plus one de ataque. Así que sería lo mismo. Simplemente que la cucaracha de LG&G Rising estaba más debilitada. Vemos la expansión de Dark. Está a punto de terminar de construirse. Así que ya estaría en ventaja. Ya que la de LG&G Rising fue destruida. Así que perdió esos minerales. Y aparte, el hecho que no está pudiendo minear de su natural. Y Dark en cualquier momento ya transfiere unos cuantos drones para allá. Y ya empieza a inyectar este larvario para poder tener un mejor macro. Excelente de Isurus Dark. Cómo logró hacer un buen put con esas cucarachas. Ya que la TET de Speedlings de LG&G Rising no fue efectiva para nada. Vamos a ver en qué cambia en este momento el juego. Vemos que Dark tiene dos gases. Tiene uno todavía, el LG&G Rising. Ni un research en este momento de parte de estos jugadores. Simplemente droneando Dark. Sabe que puede hacerlo. Sabe que puede seguir droneando. Y va a empezar tal vez a destruir este overlord aquí. Para que no tenga más visión. Y no pueda seguir escauteando a su oponente. Vamos a ver. Ni una TET en desarrollo para ambos jugadores. Vemos que volvió a crear el larvario y el LG&G Rising. Tratando de poder expandirse. No quedar en esta desventaja económica. Vemos como una cantidad importante de cucarachas. Tenemos 19 cucarachas contra 11. 20 cucarachas contra 11. Así que obviamente el juego lo tiene Isurus Dark. En este momento en un supplies. En este momento está supply block por un poco. Pero vamos a ver si es que logra sacarse eso ahora. Con Trevolor que viene en camino. Ahí salió el supply block. Y en este momento viene el ataque de cucarachas. Muy grande. Vamos a ver que logra hacer LG&G Rising. Lo agarra con un mejor arco. Pero empieza a Isurus Dark acercarse. Para poder tener un mejor daño en estas cucarachas. Vemos que va a ir por el larvario de nuevo. Si logra destruir este larvario. Ya sería un GG para LG&G Rising. Pero se enfrenta aquí a las cucarachas. Directamente llegan tres Rainsformer. Por atrás otro más. Un cuarto. Y GG de parte de LG&G Rising. Y GG.